¿Qué tal mi familia? Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos hoy día a un nuevo video para el canal Esta vez, Fernanfloo subió un nuevo video Yo lo hacía perdido, pero vean nomás Aquí está, la evidencia papá Omitimos esto Mi familia, no te olvides que transmitimos De lunes a viernes, domingos también, 8 y media hora Ecuador Mi página de Facebook está aquí abajito Y sin nada más que decir, le damos un play Hola Al video de Fernan Eso es de verdad Me confundes con el Fernanfloo, ¿no? Ok, recalcando Yo creí al 100% que Fernan Estaba fuera de YouTube Pero vean, aquí está, me he equivocado ¿A qué hora es? ¿Qué? Lo primero que, a ver La primera reacción de ver a Fernan Es preguntarle a qué hora ¿Qué? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es ahorita? ¿A qué hora es ahorita? ¿A qué hora es qué? La hora Ya ¡No, no, no! Yo he visto un huevo, te amo, te amo Te amo ¿De luna al diez, cuándo? Sí, uno Ok ¿Qué significa nada? Y diez es, comería los huevos ¿Cuánto? 20 mil 20 mil, mi familia, literalmente Es que uno se sentiría así Mira, un hijo ¿Se saludas tú? Se saludas ¿Se asustó? Hola Matías, conocí a tu hermana y a ti no Te mando un saludo, crack Adiós Yo también quisiera un saludo, vieja ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien ¿Cómo te llamas? Luis Ok, este no quiere que sepa que es Fernan Ok, no es, dice Ok ¿No es Fernan, boluda? ¿Crees que es youtuber? No Qué asco No, jodas, viejo Es puto Es idéntico, pana Es idéntico, ser Adiós, guapos Espero que anden bien Chao Literal, viejo Cualquiera pusiera esa expresión Estaban trolleando a la gente ¿O qué? Sí, Loli por así ¿Quiero verla, Loli? A ver Así que no es un año ¿Puedes decir algo Para Fernanfloo en modo Loli? Hola, Fernanfloo En fin, Fernanfloo es el mejor youtuber del mundo Así que, por favor, denle like a sus videos, ¿es un día? Chuta, pero qué recoleno, viejo Oh, Dios Perfecto Qué bien, eh Perfección, perfección Oye, me sorprendió Ajá Una Loli Literal Mi sueño húmedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes una foto y la gorra de... De la gorra de Fernanfloo? Ah, porque soy fan Soy fan de él Me parezco Me parecen mucho a decir Sí, sí, sí Es que hubo un tiempo en que Mucha gente me confundía con él Ya luego me puse a ver sus videos Y me hice fan Y no le quiere acusar que es Fernanfloo Esto es de verdad ¡Eh, bro! Ah, verdad No es verdad Ah, no mames, güey Me la creí, güey ¿Sí eres Fernanfloo, güey? Sí, güey, ese güey soy Espérate, déjame, no, güey Déjame tomar un video, güey Dale, güey Cualquiera tomaría un screenshot, ¿no? Uy Ya, ¿y esto? Señor Banana, ¿es usted? ¿What the fuck? ¿What the fuck tú? Estoy hablando con una banana ¿Qué pelocchi, papá? Guapo Guapo No me voy a meter a hacer por ese likeazo Ok, muchas gracias por ese likeazo, cracks Un ratito ya Ya vamos a ver ¿Quién es la persona que le da un like? Bueno, gracias Entonces me mandarías un besito Si soy tan guapo Órale José Bustrón, muchas gracias, crack Venga Venga, buena tarde Igualmente Un abrazo Gracias Al fin Fernando ha editado un video, viejo Guapote Ya ¿Qué fue eso? ¿Qué te pasa a ti, Fernan? ¿Qué pasa? Máquina fiera, tifón, mastodonte ¿Eres tú? Lo estoy trolleando Me parezco mucho a él Y he ordenado aquí un background Y trolleo a la gente Me dedico a eso ¿Un background? ¿Qué coño? Espera, no te vayas ¿Un background no es una página no por? ¿Has hecho toda tu habitación solo para eso? Sí, sí, es para un video que estoy haciendo Es como, no sé, engañando a la gente Trolleando como Fernan Flo O algo así ¿Pero tú estás loco? O sea, me parezco en rostro y todo Pero la voz como que sí Pero tú eres tonto, eres Fernan Flo Bueno, si te convencí a ti Supongo que lo estoy haciendo bien Tus brazos son iguales ¿Por qué llevas mascarilla? Si estás dentro de una habitación No estás fuera Es que literalmente A veces hay personas que trollean En este, ¿cómo se llama? En Omegle ¿Por qué eres Fernan? No quiero que me enseñes aquí A todo YouTube, ¿sabes? Ah, bueno Sí, 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 enséñame, enséñame ¿Qué sale? Pero la parte de la ¿Dónde canta el olito? ¿Cómo está? Dice José Botrón Bien crack El huascalaca, chacamaco Literalmente fue viral eso Ya 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 Te voy a decir que sí Pero es que no tengo manera de convencerte Sé que me parezco a él Literal Pero es que eres clavado Ya ¿Y eso significa que eres clavado? Yo es porque creo que eres un YouTuber ¿Tú eres un YouTuber? ¿Quién yo? Sí Eh, no ¿Y estás en directo o algo? Tampoco ¿Por qué? Tengo cara de YouTuber Es que o sea Si no eres YouTuber O haces directo Hermano No eres nada Ok Literal Gracias, ¿no? Ya ¿Se dio cuenta? Se murió ¿Y este? Que pedo que con este man Está emocionado ver a su ídolo, ¿no? Así me pasara si yo hubiera Hola, soy Germán ¿Qué pedo que es este, no? Podrías fácilmente hacer el intro de mi video ¿Puedes volver a hacer el guachi guachi guá? Te lo juro Te lo juro que hago el guachi guachi guá Guachi guachi guá Guachi guachi guá El primer intro de Fernan creo que era así Guachi guachi guá guachi guá ¿Y este? ¿Será o no es? Ya No No Sí No, no, no No, no, no ¿Qué sí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no José, vosotros no estamos muy bien, dice Desde mucho, hace como Como cinco o seis años A la madre Gracias a personas como tú Es que he podido vivir de lo que me gusta Así que, gracias Literal Dale, igualmente El rap de Fernaflo El rap de Fernaflo El rap de Fernaflo Ahí se va a sorprender Si no te gusta andarte al chorizo No jodas A ver, si la cantas una vez más, me invocas El rap de Fernaflo El rap de Fernaflo El rap de Fernaflo Flo, 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 flo El rap de Fernaflo Bárbaro, amigo Bárbaro Bro Máquina Fiera Tifón Mastodonte Bro, bro Te puedo tirar una foto Si me tiras un beso aparte de la foto, sí Ya Dale Soy todo tuyo ¿Cómo quieres la foto? Viejo, es que es increíble Este es el mejor momento Ya Me muero No, para Es un video Es un video Es un video Es un video Tan divertido Pasan los años Y ustedes siguen sorprendiéndome Me la sigo pasando bien Aunque haga eso una vez cada 3.000 años Cada año diría yo, ¿no? Oh, oh, oh ¿No? 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 Ok Ok Digo que me sorprenden Y a continuación me sucede esto Dios mío El mundo de Llegó la hora De ponernos No Coquetos Ah, ok Oh, yeah, papá Parece que recuerdo que vi alguno de tus videos Y era que estabas grabando videos de Omegle Eres tú, tal vez, ¿no? Mi hermano mayor Que es, o sea, Fernan Supongo, seguramente lo conoces Ah, sí Sí Es tu hermano Yo creo que él también te ha de mencionar en alguno de tus videos, ¿no? Para que te sigan personas Sí No, no me gusta que me mencione De hecho Se está trolleando, hijo Se lo está tragando enterita Si ves, estoy ocupando lentes Porque si me los quito Me parezco más a él todavía Quiero crear mi propio nombre No es porque desearle mal a mi hermano, ¿no? Pero ojalá que algún día Se le arruine su carrera Y yo pueda, pues, esperar Ya No, no le desees nada malo, bro Tú vas a tener lo tuyo Te cuento que yo soy cristiano Pero siempre has sido cristiano O era Messi antes Me está trolleando No me lo puedo creer Hola Hoy vamos a conquistar Chicas Es hora de que Papi Fernan Entre en acción Escuchen Y aprendan No es por nada Pero pareces la niña del aro Que tienes la cara difumida Ni nada Es muy creepy Me da miedo A ver Bueno, amigo Que vaya bien Deja de asustar a las personas Estás muy mal Muy mal rollo Te lo juro Te lo juro Chao ¿Ves, chicos? La enamoré Fatal, ¿eh? Uf, la mató, hijo Fueron 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 Entra en pánico, gente Entra en pánico Y los El anuncio Conecta 3, 2, 1 Fernan Órale Ok, vamos a saltarnos el anuncio Sé que Fernan De aquí come Pero Cuando me salga una chica Voy a tirar este pasito Ya Luego Cuando vea que tengo su atención Voy a girar mi mano Ya Y le voy a decir ¿Sabes qué hora es? A lo que ella preguntará ¿Qué hora es? Y yo responderé Qué poeta, hermano ¡Qué poeta! La hora de conquistar tu corazón Yeah ¿Se lo va a tomar en cuenta? A ver, que no lo corte ¿Lo corta? ¿Sabes qué hora es? Responde Según en mi reloj Tengo las 6.56 La cago Es la hora De conquistar tu corazón No puedo creer Que haya funcionado La estupidez De cruzar la patita Le llamé la atención La hora Soy un ¿A qué hora es? La hora que no tengo el reloj Ahora sí La hora de conquistar tu corazón Ok, según eso funciona, papá Pilas ¿Motogenios? Vacila 100% Bueno, gente Espero realmente que el video te haya gustado Ya sabes que si te gustó Me puedes regalar un clic en el botón Que me gusta Que vas a encontrar por aquí abajo Perfecto Suscríbete a mi canal Si es la primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó Y recuerda que estoy semi jubilado Te voy a molestar una vez al año Subo videos una vez al año Literal Yo sé que eres una persona muy ocupada Que respira todos los días Que todos los días tiene que ir a cagar Que tiene que comer Así que No es necesario que diga eso, viejo Te molestaré una vez al año con un video Así que Por eso ni te preocupes, eh Así que Nada Espero no haber perdido la práctica A la hora de despedirme de los videos Ya sabes que si el video te gustó Es que tú Es una sorpresa No es lo que haya A mí no me interesa por estar en el caso Muchas gracias por estar en el caso, cracks Al final Regale un pulgar arriba Que eso me infla el ego Y cada vez pues que ando feliz Y con ganas de grabar un video Pues digo, hey Grabo algo que la gente pues siempre lo aprecia muchísimo Yo me despido Tu jubilado Tu youtuber Y ex streamer Jubilado favorito Salas al aire Muchas gracias por el like Bueno, tiktoker Pero acabo de abrir mi cuenta Te la voy a dejar aquí en la descripción Entre nosotros Ok Fernan abrió tiktok También yo en esta semana Comencé a subir videos para tiktok Así que pilas Voy a subir un video al año también Pero si me quieres seguir Está aquí abajo en la descripción Fernanfloo el tiktok Hasta el momento tengo uno Vayan y díganme a ver que tal lo hice Y nos veremos en un próximo video En un próximo año O pues no me dengan Los aprecio mucho Y nos vemos hasta la próxima Bye Mi familia Hasta ya ha sido el video de Fernanfloo Carajo Este crack sube un video Cuando le dan la repelius Y gana Fue bien Otra vez que el canal de Fernanfloo Está aquí abajito De mi canal también Mi página de Facebook Lo encontrarás también aquí Mi cracks Así que Ha sido un gusto Estar aquí con ustedes Nos vemos para la próxima Pilas Estamos en directo papá Estaba en corrección nivel Así que pilas papá Nos vemos para la próxima Nos vemos Bye